¿Yo qué quieres que haga, loco? Dime, ¿qué quieres que haga? Pues ya estamos Bueno, venga, vamos a darle cañita, ¿cómo es? Vamos, luna sangrienta ¿Is it real life? No lo sé Contra una Lux Wukong, B Wukong, B, campeones complicados Lux, campeón complicado a medias Porque la ulti no la paramos Y tiene bastante AOE Que nunca viene bien jugar contra AOE Eh, re Tiene un buen equipo Bastante tanki Con CC Un Taric Me convence bastante Así que está bien Y... Y tiene un Blitzcrank Así que van a invadir, ¿eh? Yo me pondría aquí De hecho Si meten un gancho Y nos pilla Estamos jodidos, ¿eh? Pueden pegar un gancho de aquí o de aquí Madre mía Ahí sí, bueno Esto es la típica Gente, contra un Blitzcrank Si invaden Y estáis los 5 aquí Ganáis Fijo 100%, ¿eh? Go top No creo que invadan ya, ¿no? O sea, un late invade No se suele hacer mucho Este tío es un normal Toma por culo Minuto 1 Mi equipo ha sido bastante majo En la Champs Select Porque les he dicho Eh, piquéame ya No sé qué Y ha habido 3 personas Que me lo podían haber piquéado Y no me lo han piquéado Ninguna de las 3 Y yo Ajá Y les he dicho Gracias Y han contestado Diciéndole nada Y yo Me cago en tu puta vida, loco Así que nada Vamos un Un nada A ver, es que Matar a esta tía Va a ser complicado, ¿eh? Campeón que se echa para atrás Bastante Y... Y va a farmear desde lejos O sea, que GL Además está dejando que le pusee Porque vendrá la B Vale, voy a colocar esto un poco Que me estoy rayando No está como siempre Soy Muy rayado Gente, con la pantalla Tiene que estar Siempre bien puesta A la misma distancia Porque si no me traigo Va a venir la... La... La B Gente Pero vamos 100% Voy a dejar ese minion Que se vaya Porque no me fío una mierda La tía está jugando Más adelantada que antes Y yo creo que es porque Está la otra tía cerca A ver, el gordete Hay que pillarlo Si hace falta Me flasheo para atrás Si me gankean A ver, igual no worth Pero si es necesario Se hace Vale, ahí está El Nasu flameante Es un Nasu flameante Sin skin, eh Simplemente es el Nasu normal Pero lo juega un flamer, vale Lo siento por el chiste Vale, vamos más o menos Normal Dios La tía Nada que nos adelantamos Un poquito Nos tira Sus mierdas O sea que Adiós Minion Vale Le metimos bastante daño ahí Es complicado Porque además Gente Los campeones Que tienen escudos En general Es complicado Desgastarles Porque Yasuo es un campeón Que tiene que ir desgastando Y el tío Si se tira un escudo Cuando tú le vas a pegar Pues un desgaste Muy grande No le vas a hacer Vale El gordete Lo pillamos, eh Con dudas existenciales No puedo perder Un gordete Buah Si no hubiese fallado Esa Q Igual la mataba Y todo, eh ¿Qué tiene? Buah Tiene barrera No sé yo Si lo hubiese matado En verdad Echale una mano Los de Botlane Coño No ha tenido W Vale Nos tanqueamos esto ¿Vale? No pasa nada Oh Momentito gente Que me están hablando Buah Es que estaba un toque Ese tía Un toque de verdad Empataos A farmeo Más o menos Vale Yasuo Campeón Más o menos Bueno Si Farmeas Y punto Contra una Lux Complicado Matarla Y lo que no quiero Es Jugar agresivo Que me venga la B Y como En la gran mayoría De mis partidas Palmarla Por jugar demasiado Agresivo ¿Vale? Así que nada Nos vamos He perdido el gordete Gente Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No hace falta que me lo digáis Gente Os estoy escuchando Por estas casas Me ha dolido más a mí Que a vosotros Os lo juro Vale Primera partidita del día Chavales Es que La primera partidita Tienes que fallar Tres o cuatro gordetes Al menos no estoy 0-2 Como el Nasus De los cojones Eso es lo peor Gente Que Encima de Flamer Te fedea Es complicado Chavales Es muy complicado Pararle la Q Si no te flasheas Estás cadáver Pero vamos Literal Vale Ahora es cuando Puede venir la B A ver Puedo hacer Veiblade Gente Lo puedo hacer Pero es que Divearla Y gastar el flash Para divearla Me parece demasiado Vale Me tira pincho Va a pulsear otra vez Gente Sabéis que vamos a hacer Nosotros Es que queda mazo Hasta que llegue La puta oleada Es que vaquiarme aquí Me da Por culo Chavales Me da mucho Por culo Porque no tengo Nada para comprar Estará bien Bot El problema Porque hemos pillado Porque hemos pillado La oleada Esa Y una plaquita Que está Ni tan mal No sé dónde Coño está Voy a pulsear Aquí Igual me viene La B ¿Está en el lagón o algo? Si el amumu viene Mirad Mirad Donde está La B Estaba en el lagón Me cago en mi puta vida Oh dios Que fe A ver ¿Qué coño Estamos haciendo Gente La lía La botlane Míralo Yo quiero ir a bot Gente Y las ruenas estas Ya sabéis que están Bastante bien Para ir a bot Pero claro Me va a parar ¿Me paras ya o no? No me para ¿Por qué? No entiendo nada Vale Pillamos esto 200 de pasta Oh dios Y una laguita Vamos static No En principio Estático Bailarín Está ahí Al bailarín No viene bien Contra estos dos Madre mía El flamer 0-3 ya Ayudita aquí Por favor Bueno En verdad Hostia Que feo ¿No? Gente Esa pasiva Campea top Sí Quería dejarle Sin gordete No he podido Voy eh Me da miedo El Wukong Vale Perfecto Me daba miedo El Wukong Ahí tiene la Q A ver si le pegaba La Lux ¿Sabes? Si cuela Cuela Vamos bastante bien Estamos jugando Un Yasuo Más relajado De lo normal Pero yo Farmear Tranquilamente No jugar Nada agresivo Estoy reformed Estoy reformed Gente Es un Un Yasuo De late Que en verdad Es que Yasuo Pues debería Jugarse así Siempre Vale Pillamos Es que no sé Para mí Es partida De pillar El bailarín En verdad Porque La pasiva De la velocidad De movimiento Contra Big Wukong Es muy worth Necesitamos Algo de resistencia Mágica También Con el escudito Ese del bailarín Es algo ¿Sabes? Y luego Nos podemos pillar Mazo helado Si le paramos La E Gente ¿A qué le presionamos? A que Farme Mucho peor Mucho peor Tengo ya pasta Para esto En verdad ¿Qué haces tú? ¿Qué coño? Mirad El falmeo Que estoy perdiendo En la puta Mizz Adiós A la mierda Que rabia Coño Gente Todo el farmeito Loco Vale Bailarín Vamos bailarín Porque necesitamos La pasiva Para este tío Y este Y un poquito De resistencia Si Ayer jugamos Static Y la subiré Al canal La partida No os preocupéis Y Está bien Gente Las dos formas Son viables De hecho He estado mirando Que juegan Los Progamers Y mitad Y mitad Gente jugando Bailarín Gente jugando Static Es lo que os digo Que Lo más Normal Es que fuesen Viables Las dos Vale Como tenemos Tanta presión Podemos hacer eso Lo habéis visto ¿No? Básicamente Petarle la placa En la puta cara Eso es lo que hemos hecho O sea Si le paras La L Le paras La Q Bueno La Q La tuve que esquivar Ahí un pelín Pero vamos Como tenemos Tanta presión Gente Es como Pillamos Doble Placa De free Contra un campeón Bastante complicado De pillar placas Porque es que Limpia demasiado bien Nos han pillado De alto De free Y esto es un Dagón de mierda ¿Sabes lo que te digo? Uf Bueno Llegas a enganchar Está calaver Pero calaver ¿Eh? ¿Sabéis lo malo De la pasiva? Es que La han jodido mucho A mi parecer La pasiva De la velocidad De movimiento Es que Que putada Es que tener que pegarle A un campeón Es una mierda Pegar un golpe Me parece bien Pero a un campeón Pues muy bien Hija mía Nos ha jodido ahí ¿Eh? Metí la poti A ver Vale Le metí un poco De daño Para empatarlo Le he quitado Media vida En verdad No está mal No está mal No está mal La seguimos Va a ser Lo último Que hagas Hija mía Hija puta Si le pegué Qué ganas De divearla Tú Me cago En mi puta vida Le pegué El El knock up Le pegué El knock up Pero como no tenía Visión No le puedo Estirar la ulti Que un lucky Vale El Wukong Está en bot Joder En serio Pero si se ha visto Que estaba yendo Os habéis motivado Máximo Me da A mí ¿Yo qué quieres Que haga Loco Dime ¿Qué quieres Que haga? Pues ya estamos ¿Por qué no le has pegado A Ed? ¿Por qué no puedo Pegar A cuatro tíos A la vez? Tengo que ir Poco a poco ¿Sabes lo que te digo? Loco Me he hecho una puta Cuadra Minuto 15 No está mal Stopé El nuevo Yasuo Ya veo Los haters Yasuo Noob Champ Nerf Please Joder A ver Me he hecho una cuadra Solo Pero es que estaban Demasiado low ¿Sabes? Pues Vale Buf Madre mía Vendo el escudo de Doran Que le den por culo Al escudo de Doran Estamos locos Tú verás Espadón Minuto 17 Madre mía Bailarín Espadón Minuto 17 Las runas que llevo Son las del último vídeo Que he subido ¿Vale? Ah Que le está hablando A Ledreal No sé si me está flameando Yo es que gente Estoy acostumbrado A que me flameen Deberíamos terminar rápido Si se tira Esta fuqueta Pegar a esto Cuidado el Wukong Gente Al final le ha pegado La hostia A la torreta Que voy a tirar La ultia Y a lo loco Yo paso Voy a mutear Al Taric Y a Ledreal A los dos Igual que he muteado Al Al Nasus Voy a mutear A estos dos A ver ¿Dónde estáis mis niños? Espera un momento Que la lioparda Joder Puta mierda De De cosas No hemos hecho nada Ahí Pero no ha hecho falta O sea que bien Vale vamos a bot Uf Como Como entraba un diveo Aquí Nada Tenía que haber ido a bot Directamente La ha liado bastante Ahí Vamos a quitarle Farmeito Y vamos a bot ¿Cuál prefiere bailarino Static? Gente es demasiado pronto Para esa pregunta ¿Vale? No le preguntas A una chica En la primera cita Que si te quiere ¿Vale? Pues yo me siento igual Es como Segundo día Del parche No puedo decir eso ¿Sabes? La madre que parió ¿No? Que mala suerte Tengo A veces Se ha quedado Un toque Estoy presionando Aquí Es arriesgado ¿Cuánto valgo? Mil de pasta ¿Sabes? Una liada Se nota demasiado Mil de pasta Hasta que le dé Por ejemplo A la Jinx Puf A tomar por culo A tomar por culo Gente Y mi equipo No me quería Piquear al Yasuo ¿Sabes? Los buenos Haters Estamos metiendo El estompeo Chaval Y todavía No lo hemos liado En ningún momento Ya hemos jugado La fase de líneas Súper defensiva Porque ya sabéis Que normalmente Cuando estompeas Es rollo No es que te ha llevado Tres kills En fase de líneas O una kill En fase de líneas Pero yo En fase de líneas He ido Muy estándar O sea He jugado Súper defensivo Para no liarla Y ya está No es que haya He hecho gran cosa Carritos Jerba Tenemos una presión Bastante tocha En el mapa Ahora mismo Y voy a por esto Yendo super fedeado Mucho mejor robo de vida Ya tenemos el escudito En la pasiva Del static O sea Del bailarín De hecho Es más o menos Un ítem más defensivo Ahora mismo El bailarín A mi parecer Bastante más defensivo Buenísima Pues ya estaríamos Dios mío Jerba No sabe golpear Vale Deberíamos Bueno Incluso podemos terminar Vamos a intentar terminar Esto es lo que hay que hacer Terminar cuanto antes Que se puede complicar Las cosas La look Se estará diciendo Es que ese pavo Se ha llevado Tres kills No sé qué Nos suicidamos Que no Casi Me apetece Pero Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale sub like Y nos vemos Que no ¡Suscríbete al canal!